hola chicos todo bien vengo de grabar el de canac por eso está subido y ahora voy a grabar el de gila me olvidé de subirlo acá en el uso porque estaba mirando vídeos para cosas para esto para la tienda así que me olvidé de subirlo acá en vídeo pero bueno no no nada nada raro nada más que me gasté seis mil pesos pero bueno me hubiera gustado subirlo podrá subirlo al 8 porque al tener arco puedes reducir el tiempo de cada cada meteoro pero bueno no puedo así que no de verdad las skins aunque sean aunque sean pagadas esta esta vale la pena es buenísima esta me está poniendo si puede ser y está también porque tira bola de nieve pero no no sé yo de hecho la tengo acá aquí está está esta gila es la de polenio sino hasta el 20 cuestión yo doné a mi caín al 16 y estoy esperando para la habilidad porque porque sí pero ninguna de las dos habilidades y de hecho caín ni siquiera sirve para el jefe así que no sé no sé lo di porque para que lo quiera y ésta ni ésta porque no matas enemigos está matando un jefe que tiene un montón de vida entonces a ver vamos a probar con este y el daño ni siquiera tiene daño gila puro para habilidad y no tengo ninguna runa que de poder de habilidad así que voy a sacar así total no le sirve ni esto porque éste da aumenta el daño un 65% y tampoco le sirve está porque es daño causado así que bueno xd este no es horrible de hecho lo tenía lo eliminé así que voy a jugar con con 15 15 runa está y ya está porque éste siempre sirve dicho sea de paso voy a tener que mejorar de hecho ni siquiera lo tengo acá eso no tengo el listo no tengo ni siquiera en bronce ni en plata voy a tener que jugar corrupción creo que era 7 no 8 y 9 corrupción 9 hasta que me toque de nuevo y de ahí meter uno de estos que me va a salir 800 después voy a tener que jugarme con 2 me van a tocar 2 2 de éstos en 1600 y en 1600 va a ser dos mil y dos mil ocho mil y me va a alcanzar la plata y lo puedo subir de hecho me parece que voy a hacer eso así que corta acá y voy a intentar conseguir la realidad bien miren miren ronda 13 y llegué y me dieron una máscara esta es la primera que jugué miren miren tercera partida y ya tenemos ronda 19 bueno ya tenemos la segunda máscara tercera partida porque la segunda no me dio nada y ya había llegado a la ronda 9 o sea me habían humillado y no no se escucha nada ya pasó en otros vídeos hay que hay que saber prevenir entonces fabricamos doble o unos 16 de daño y donde hubo en el lugar clave pero no ese lugar es para caín son dos de magia para caín son 36 16 con no 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 ya me iba a mandar una caja ya la iba a arruinar es este con este este con este hoy con magia con un chiste pero con un escudo este con este y ahora si este para este este con este me sale 16 16 de daño en la bueno igual es bueno porque esta creo que era no no esta tiene justo 10 acá al lado así que entro que no está tan mal pero bueno tengo 75 y acá son este que vuelo con este entonces que estaba que iba a ser agela iba a probarlo si agela muy bien en el 1 agela me tapa 1 1 etapa 10 no etapa 1 a ver uno de alcance no me sirve no me sirve este para ella no basta que la suba a nivel 10 debería ponerme un escudito así que le voy a poner a yela que si bien yela no es un buen tanque se genera escudo por segundo así que está bien y ahí está ya tenemos un tanque no pero no me está chistoso el juego hoy no eh ay porque la verdad es que no no voy a poder tener a yela porque es con el que tiene más ataque me parece entonces si yela yela tiene un ataque cosa que yela no yela no yelda yelda y yela entonces me parece que no voy a poder tenerla a ver quiero ver si se pueden hacer una si pero mira como la mata no 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 casi 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 mueren o sea es muy arriesgado pero si pongo esta este va a ser este si obviamente y es que yo no quiero eso o sea podría hacer así y poner más más gelas ándale tal que así algo así está bien creo yo mientras tanquean estas se muestra lo que hace bueno literal no tiene ni poder de habilidad ese es el una vez que sirve bueno no se porque yela se mueve yo no quiero que se mueva cuatro meteoros y estamos daño recibido más dos mil de daño esta mientras tanquean es que esta está nivel uno si esta la tengo nivel uno a yelda a yelda nunca la subí porque nunca la usé no nunca me gustó o sea nunca la probé tampoco que no me gustó fue daniel que es el que tiene el martillo este de color este justo daniel nunca la go nunca me gustó no me gustó la habilidad que tenía no no prefería ni usarlo así que lo tenía en el coso porque no quería tener a yelda pero no la usaba y esta yelda se va a morir si no se ponen las pilas se va a morir no estaba otra buena entonces yo me invoco más para yelda las puedo eliminar oh dale pero no tanqueo el gigante ah si lo toquen mientras todo bien acá dice que son tamaño de enemigos pero yo lo vi en inglés y me parece que era daño de enemigos y yo le creo si es daño de enemigos porque la verdad es que no me creo que por el tamaño haga más daño o no sé porque el tamaño literalmente no influye en nada no te da más daño que tenga más tamaño así que yo no sé pero es muy troll eso no necesito vea no sé no sirve mucho no gela debería expandir y poner más gelas dos creo que son pocas y no sé si guardar el daño o ponerle recuperación de mal al atacar este no me sirve eso nada más me da el daño y así es verdad porque me da el daño nada más como voy a recuperar algo de mana si literalmente su mana se recarga uy yo creo que es la primera vez que me sirve realmente eso ronda 15 ya avanzamos bastante la verdad con esta con gela no se puede hacer un solo porque uff si ya está vamos bien 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 el tamaño de gela y de gela gela grande y gela mini debería expandir pero me olvido absorción de ataques este no tiene ataques de gela no tiene ataques ¿eh? ah mirá vos ahora tiene ganas de no que inmundo no expando dios aún no tiene ganas de copiarme a gela viste como cambian las cosas bueno igual está bastante pero gela expando debería ponerle algún item porque si no no va a hacer nada de daño de hecho hace más daño creo que la de dos estrellas que gela el cuatro al máximo bueno si más gela ¿no ves? igual hay tanta gela que no se sabe quién es el metido ahora si no dice si son más daño esta gela de dos estrellas que la gela original ¿a quién le pongo yo este arco? no olvide de fusionar los arcos de arriba necesito ponerle otra yela otra yelda perdón daño recibido yelda bue bue no me sirve nada de nada muy bien muy bien muy bien oh dios es mejor iba a decir es mejor calidad que cantidad pero bueno con gela me parece con gela con gela perdón me parece que es al revés no me sirve nada literal esto hace cero de daño ah te lo sé porque se trice de daño en las partidas me parece como que hace algo de daño pero no siquiera apenas voy a ponerla esta que haga daño este que es un poquito es que velocidad de ataque no sirve miren el arco nada más sirve por la habilidad 3 si lo tiene 3 más daño como es daño de área le sirve igual bastante daño para estar a nivel 6 no tiene la supernova y tampoco está subido así que es bastante daño y bueno con esta probada de gela terminada vamos a concluir el video uy mira uno dos bueno yo ya la tengo subida vamos a concluir el video e irnos así que bye bye